El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Luego de casi nueve meses sin cambios, el precio de la hacienda se ha comenzado a actualizar en lo que va del año. Justamente la aparición de las lluvias, la gran ausente durante los últimos meses, interrumpió la liquidación que estaban haciendo justamente los productores debido justamente a la falta de forraje y esa mayor disponibilidad de pasto ahora ha comenzado a diferir lo que son las terminaciones y la oferta de hacienda justamente ha comenzado a aflojar. Esto ha impactado en el nivel de actividad de los frigoríficos que durante enero han tenido una caída en cuanto a su nivel de actividad del 3% respecto a diciembre, aunque se mantiene alto casi un 20% respecto a enero del año pasado. Como referencia, en el remate semanal, el último realizado en la Rural de Jesús María por la firma Consignaciones Córdoba, el novicito subió casi un 46% si tenemos en cuenta justamente el primer remate realizado este año. Al respecto, ganaderos que van a esta plaza concentradora dan su visión acerca de cómo están los precios y también cuál es la matriz de costos que están afrontando en lo que va del año. Se está actualizando porque en realidad no son aumentos, es actualización de precios. Después de ocho meses, nueve meses que venían con los precios que ha dado la hacienda se está reacomodando hoy día y yo creo que ya se ha llevado todo porque con la inflación que hablamos, los precios estos quedan siendo prácticamente muy similares a lo que era antes nomás. Yo creo que mucha, mucha incidencia tiene de esa equidad que venimos de un marzo que llovió y después no nos llovió en todo el invierno y bueno, se han estado descargando los campos de hacienda, se descargó, se descargó y bueno, hoy día llegamos a un cuello botella, ¿no es cierto?, con el gordo, que por eso se actualizaron así los precios, ¿viste?, tan rápido. Demanda yo creo que debe ser la misma, lo que debe ser la oferta más chica, hay menos gordo, ¿no es cierto?, lo que el productor que no encerró animales hace cuatro meses atrás es lo que está faltando hoy día. Y bueno, porque hubo mucha liquidación de vientre debido a la seca, en la zona mía es muy árida y recién nos llovió el 15 de enero, así que hubo mucha liquidación de vientre y ahora hay pocos animales, terneros y por eso subió mucho el precio. Sí, subió muchísimo lo que es el maíz por el flete y también el pasto por todo, bueno, lo que subió, el alambre, el gaso y todo, y se fue muchísimo, muy caro mantener el negocio. No, y más en la zona mía, que estamos lejos de todos los lugares donde se produce el maíz, que es el principal alimento para engordar los animales, entonces se nos encarece mucho y el tema del pasto también porque hay poca agua en la zona. Mientras el gobierno nacional sigue preocupado por la inflación que justamente azota a las carnes y en la última semana implementó una nueva versión ahora llamada precios justos, los ganaderos siguen afrontando justamente tranqueras adentro, mayores costos y lo que afecta fundamentalmente son sus márgenes económicos en cuanto a la actividad. Mientras el novicito, como dijimos, ha aumentado en lo que va del año un 46%, la invernada también ha ido movilizándose y también actualizándose, con lo cual los márgenes justamente de la invernada siguen siendo complicados. Habrá que ver cómo la terminación sigue movilizándose en lo que va del año y ver justamente a partir del mes que viene cómo sigue evolucionando tanto la oferta como la demanda ganadera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!